Cancún, cuyas hermosas playas lo distinguen a nivel internacional, cumple 47 años como un destino con un futuro promisorio en materia turística. A 47 años de que inició la construcción de la zona hotelera y como tal el centro integralmente planeado a cargo del Infratour, hoy Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el destino ofrece al mundo más de 30.000 cuartos de hotel, infraestructura moderna y servicios de calidad, además de que año con año se rompe récord de ocupación hotelera, derrama económica y arribo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Cancún. La directora del Archivo Municipal, Cristina Alcerreca Manzanero, señaló que a 47 años de la fundación de este polo turístico, el más reconocido en el mundo y certificado por la Organización Mundial del Turismo, se debe recordar que Cancún es el resultado de un sinfín de oportunidades y esto es motivo para amar, cuidar y defender esta tierra, como símbolo de que con trabajo y convicción cualquier sueño es posible. Con información e imágenes de Mario Vázquez, corresponsal en Quintana Roo, Notimex.